La mayoría de los sistemas, incluyendo los 15 acueductos controlados que tenemos, estaban en franco estado de abandono y deterioro, pero fruto al apoyo incondicional de su gestión, hoy tenemos un servicio eficiente y sostenido en calidad. Presidente, hoy estamos dejando en servicio, hace ya un par de meses, una línea de aducción de 16 pulgadas de agua potable, que traerá el abatecimiento con mayor eficiencia a toda la parte alta del municipio de Bonao. Estos sectores que serán favorecidos son el Alfredo Pérez Vargas, el sector del 8, Barrio de los Padres, Jatico, Villaverde, el Alto Manhattan, Barrio Marino López, la urbanización de los maestros, el Máximo Gómez, Cristo Rey, Villalinda II, llegando hasta el Hugo Chávez. Esta es una obra de tal importancia que de ella saldrán beneficiados alrededor de 42 mil personas, incluyendo todas las áreas periféricas a estos sectores ya mencionados. En esta gestión rescindimos el contrato y hoy día logramos terminarla, presidente, pagando a la gestión anterior 13 millones 706 mil 455 con 50 centavos, al contratista anterior apenas con un 8% de avance. Esta inversión total para la terminación de esta obra, presidente, logramos terminarla y aún avanzamos más de un 20% de lo que teníamos con 49 millones 336 mil 780 pesos con 60 centavos. Y damos gracias a Dios por hoy usted venir a poner en ejecución esta toma de agua de 16 pulgadas en nuestro distrito Juma Bejucal y parte del municipio también. Muchas gracias, señor presidente, por tantas obras que usted ha venido desarrollando tanto en el municipio como en todo el distrito y en todas las comunidades. Estamos esperando más de 16 años de todas estas redes, que todos estos barrios, ninguno tenía agua. Gracias a nuestro presidente, Luis Abinader, que tomó en cuenta eso y está poniendo el oído en la voz del pueblo. Señor presidente, nosotros como los comunitarios le damos todas las gracias. En este centro, Bienvenido del Castillo, se construyeron siete nuevas aulas, dos de ellas del nivel preescolar y ocho que fueron reconstruidas, con un aporte de 32 millones del gobierno. Eso significa que son oportunidades que se crean para que se desarrollen los niños, sus habilidades y su conocimiento y puedan ser útiles a la comunidad y al país. El gobierno del presidente Abinader ha hecho lo necesario para crear en todo el país nuevas oportunidades para el desarrollo de la educación, tanto inicial como en los demás niveles. Esto es solo el comienzo para que nuestro centro educativo sea uno de los mejores de nuestro distrito 1606, de nuestra provincia y de nuestro país. Estamos agradecidos con nuestro señor presidente, porque él se interesa en ayudarnos a motivarnos a seguir estudiando y hacer este tipo de actos para hacernos sentir seguros de que nosotros podemos lograrlo. Gracias. Esta obra de la toma del río hacia el acueducto de Bonao, que va a beneficiar todos los acueductos de la zona, va a garantizar el agua porque estaba en condiciones de dificultades. Estamos también para iniciar este mes la construcción de la vía de acceso en los votados y se inicia ahora a final de este mes. También la construcción del camino vecinal de los Capaces, sector del puerto, Río Blanco, que tiene los Capaces y el puerto. También la construcción de los Caminos de la Ceiba, que fue una solicitud también de sus autoridades. Se inicia este mes también. Y la construcción del camino de los Almendrales, también de esta importante comunidad, que fue una petición de sus autoridades. Están en ejecución. La verja perimetral en nuestras instalaciones, en Blanco. La construcción del comedor también está en ejecución. Está en ejecución la iglesia Bejucal, en Sabana del Puerto. La reparación del centro comunal Arroyo Toro, en Jaico. La construcción de la funeraria Hayaco, está en proceso de ejecución. Construcción de la funeraria Sabana del Puerto, en proceso de ejecución. Esas obras se terminan entre febrero y abril, se terminan todas esas obras para beneficio de estas comunidades. Y en planificación, para iniciar en febrero, está también coordinada con sus autoridades, el destacamento de Jaico, la construcción del play de béisbol del Batey, y la verja perimetral del parque infantil Piedra. La construcción del play de béisbol de Boca de Blanco. La construcción del play de béisbol del cruce de Blanco. La rehabilitación de la capilla de San José, en el rodeo. La construcción del play de los quemados. Y la construcción de Arroyo Toro. Esas obras inician en febrero, que son las obras que acordamos con sus autoridades. Y que han gestionado, han dado seguimiento. Y el presidente no se queda atrás. Siempre llamando, Salazar, lo que se prometió cuando inicia. Presidente, en enero y en febrero completamos el arranque de todas esas obras. Y juran, trabajar para que esta obra quede con la mayor calidad posible, que se hagan en el menor tiempo posible, en combinación con la supervisión, en combinación con la compañía constructora, y el seguimiento a cada paso de ustedes para poder solucionar cualquier problema que surja en la obra y que tenga el acompañamiento de la comunidad. ¿Lo juran? Usted siempre lleva el Distrito de la Sevia a lo quemado en el corazón. ¿Por qué? Porque por aquí se han hecho muchas obras. Gracias a usted y gracias a nosotros que la hemos solicitado. Muchas gracias, presidente. En este momento siento un gran regocijo por tener la oportunidad, señor presidente, de agradecerle a usted y a su gabinete el que no, no haya olvidado. Estamos viviendo en este Distrito Municipal una época de dignidad. Gracias. 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 Gracias.